Bienvenidos al último vídeo de los híbridos de FC25. Tenemos el híbrido de Liga y País. Ya hemos subido el de Países y el de Liga, así que si lo quieres ver, está en el canal, ¿vale? Y bueno, último híbrido, en este caso el mismo precio, entre 15.000 y 20.000 monedas más o menos. Tenemos cuatro plantillas. La primera sería el desafiador, luego tenemos el experto, diabólico y maestro de los puzles. Así que vengamos primero con el desafiador, que nos pide una plantilla con 32 de química, todos de oro, luego del mismo país como Máximo 6, misma Liga Máximo 6, dos países exactos y tres ligas exactas. ¿Qué he hecho yo? Pues mitad Inglaterra, mitad Alemania, ¿vale? Muy facilito. Y bueno, los jugadores son, el primero sería Tufekovic, por aquí hemos puesto a Weiser, aquí tenemos a Adara Biyoyo, vaya nombrecito también. Aquí tenemos a Stewald, aquí tenemos a Kelly, por aquí tenemos a Smith Rower, aquí tenemos a Murphy, tenemos aquí a Pefluger, por aquí hemos puesto a Wharton, tenemos aquí a Cerci y para terminar tenemos aquí a Mayer, ¿vale? Así que nada, plantilla bastante baratilla, en torno a las 3.000, 4.000 monedas básicamente. Y bueno, venga, nos van a dar un sobre de mezcla de futbolistas únicos, ahí está. Primera plantilla hecha de El Desafiador. Vamos con la siguiente, chavales. Aquí está, que sería el experto. Aquí nos pide una plantilla con química mínimo 29. Nos pide valoración 79, futbolista del mismo país como máximo 6, de la misma liga máximo 5, 4 países exactos y 3 ligas exactas. Así que venga, aquí tenemos los jugadores. Empezamos con Perin, por aquí tenemos a Calabria, tenemos aquí a Brasier, por aquí tenemos a Nicolaisen, por aquí a Garbino, aquí tenemos a Cabella, por aquí hemos puesto a Bagua, tenemos aquí a Zair Emery, Douglas Luiz, que es el que tiene la media más alta, por aquí Folorunso y para terminar tenemos a Valdanci, ¿vale? Así que ahí ya está. Y en este caso nos van a dar un sobre de futbolistas oro premio. Así que venga, lo enviamos y ya tenemos las dos primeras plantillas hechas. La verdad, las más baratillas. Vale, vamos con la tercera que sería Diabólico, que aquí nos pide una plantilla de química 25, valoración 80, futbolista del mismo país como máximo 3, de la misma liga máximo 4, 5 países exactos y 4 ligas exactas. Como veis he tirado mucho por España femenino, también he tirado por ahí por Liga Americana femenina, un poquito ahí un popurrí también premio, ¿no? Bueno, vamos a por los jugadores. Sería en este caso Adriana Nanclares. Aquí hemos puesto a Didasco, por aquí tenemos a Hunt, por aquí a Cuanza, aquí tenemos a Ainhoa Moraza, luego hemos puesto por aquí a Van Egmont, tenemos a Madi Torre, por aquí a Kulusevski, tenemos aquí a Demelo y arriba tenemos a Solanke y tenemos a Wilson. Así que ya está, tercera plantilla del desafío de Íbido de Liga y País. Solanke sí al carrer, ahí está. Y bueno, vamos con la última, que ya es la de Maestro de los Puzzles, la más complicada supuestamente y la más cara, ¿no? Que bueno, realmente está a un precio muy parecido a la de Diabólico. Nos pide una plantilla de química 20, ¿vale? Valoración 80, del mismo club como máximo 2, 6 países exactos y 5 ligas exactas. Así que bueno, esto es lo que he puesto yo. Me he puesto aquí a Sr. Baumann, por aquí hemos puesto a Arnau Martínez, tenemos aquí a Rocío Galvez, aquí hemos puesto a Minks, por aquí tenemos a Cornet, aquí hemos puesto a Rosa Márquez, Oriol Romeu, tenemos aquí a Iris Arnaiz, luego aquí hemos puesto a Omlin, tenemos a Checo y para acabar tenemos a Fulcuru, ¿vale? Así que ahí está. Lo enviamos y ahora sí, tenemos ya completado todos los híbridos y terminamos con este de híbrido de Liga y País con un megasobre único y en conjunto, no sé qué es lo que nos dan, a lo miraremos, ahí lo tenemos completado, no sé qué sobre será, no sé si es un sobre de 100, de 50, vamos a verlo. El sobre es de... ah, pues no, sobre de 55 también, sobre de 55.000 monedas, megasobre único. Así que venga chavales, vamos a ver si hay suerte con este último híbrido porque a ver, lo demás que ha abierto solamente ha sido un caminante que fue pop, un poco más, la verdad. Bueno, a ver, vamos a abrir primero, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a abrir primero esto. Que por cierto, tengo aquí dos sobres, no sé de qué, pero tengo dos sobres. A ver quién es, delantero centro, canadiense, nada. Esto es... esto es tremenda castaña, ¿no? A ver... si directamente creo que lo voy a saltar. Esto es castaña, pero de las buenas. Davison Sánchez... Y tenemos estos de aquí, Sinclair... Bueno, bueno, vaya tremenda castaña, tú. Fuera. Vale, vamos con el siguiente sobre. Bueno, tengo ahí un doble más 75, voy a abrirlo, por si acaso. Vamos a ver qué sale aquí. Doble más 75, esto traigo un objetivo. ¡Ojo, caminante! Medio centro, vela... Uy, Premier, dime qué es... ¿Es Kevin? ¡Es Kevin De Bruyne, chavales! Tenemos a Kevin De Bruyne, 90 de media, en un sobre random de doble más 75. Que es que esto no es ni de los híbridos. En un sobre, nada, de objetivos. Sin sentido, chavales. Kevin De Bruyne, 90 de media, sí. 67 de ritmo, un poquito F, ¿no? Pero a medio igual. 90 de media, Kevin De Bruyne, caminante. Por fin sacamos un caminante interesante. Vale, y el otro, pues no sé quién será. Pero a vos, ni tan mal, chavales. Y Terrier. ¿Cuánto vale De Bruyne, por cierto? Nada, valdrá muy poquito. 50.000 así, pero da igual, no lo puedo vender. Bueno, pues ya me ha salido el autocho cuando no me tiene que salir. Porque ese sobre no era de híbridos, pero bueno. Vale, vamos con el sobre de... Jugolistas de los Premium. Este tampoco sé si es de híbridos, creo que no. MI Brasileño Premier. Sabiño, puede ser. No. ¿Quién es Paqueta? Paqueta, ahí está. Lucas Paqueta. Vale. Luego guardamos todos estos. Encima lo tengo repetido y lo tengo interferible. Bueno. Mala suerte. Vale, vamos con los últimos sobre, chavales. ¿Te imaginas que es el otro caminante? Sería increíble. Tenemos dos megasobres únicos. Vamos a abrir megasobre normal. Ojo. No camina, chavales. No camina. MCD, Portugal, Bundesliga. Paliña podría ser, ¿no? Creo que es Paliña, sí. Tenemos a Paliña. 85 de media. Bueno, ya. 52 de ritmo. Madre mía. 51 de ritmo. ¿Qué es eso? Y a Kanji, chavales. Oye, pues este está muy bien, ¿eh? Este está muy... Y Timber también. Bueno, pero a ver. Me mola más a Kanji, ¿no? Obviamente. Oye, no está mal este sobre. No ha estado nada mal. Está por aquí. Y esto fuera, chavales. Todo esto fuera. Vale, vamos con el sobre de 55, ¿verdad? O nos queda... Ah, no. Nos queda otro mega. Ah, sí. Solo dos de 55, ¿verdad? Pues venga. Primer sobre de mega sobre único. No camina, chavales. Delantero centro. Colombiano. Serie A. A ver quién tenemos por aquí. Del Torino. Será Zapata, ¿no? Efectivamente. Zapata. ¿Y qué más tenemos? A ver. Pau Torre. Molera. Bueno, una sombrita que nunca viene mal. Pero un poquito regular este sobre, la verdad. Bastante regular, chavales. Bueno, esto fuera ya. Y ahora sí. Vamos con el último sobre. Con este sobre de despedimos. Y ya, obviamente, esta serie de híbridos. Esta serie ya hemos terminado. Ya hemos abierto todos los híbridos. Venga. Sobre de 55. Vamos para allá. Ojo. Se gira, pero no camina. Esto es el amago. Lateral derecho. Inglés Premier. Del Arsenal. ¿Quién es este hombre? White. Bueno. Pues un poco... Terminamos un poquito mal. Pero bueno. Me voy muy contento con que me saca de Brin. Aunque no sea de estos sobres. Pero bueno, no está mal. Y creo que ya está, ¿no? Aquí repetido. Sponsa. Y poquito más. Bueno, chavales. Dejamos por aquí este vídeo. Si os gusta dejar un likeazo. Suscribiros. Y nos vemos próximamente con más contenido. Y con más cositas que salgan. Obviamente en este canal. Así que ya sabes. Dale a la campanita también. Que os olvide. Y que así siempre te llega el vídeo. El sor o lo que sea. Así que nada, chavales. Nos vemos, locos. Adiós. Adiós.